vamos a estar ocupando este estambre que tiene un grosor como de 5 milímetros aproximadamente un gancho de 7 milímetros comenzamos haciendo un nudo, ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas ya que tenemos las 9 cadenas ahora me brinco la primer cadenita y en la segunda voy a tejer un punto bajo en el siguiente espacio un punto bajo en el siguiente espacio un punto bajo y vamos tejiendo así un punto bajo en cada espacio terminé mis puntos en total tengo 8 puntos ya que me brinqué la primer cadenita subimos con una cadena giramos nuestro tejido y aquí comenzamos tejiendo el primer punto aquí tomando la hebra de atrás una hebra de la cadena y vamos tejiendo así un punto bajo en cada espacio terminé mi segunda fila mis 8 puntos subimos con una cadena giramos la cadena que hacemos al inicio no cuenta como punto es sólo para darle altura a nuestro tejido tejemos aquí nuestro primer punto tomando la hebra de atrás aquí el último punto lo tomamos completo tomando la cadenita completa sólo el último punto lo tomamos así y a los demás los tomamos por atrás vamos tejiendo así un punto bajo en cada espacio el último punto recuerden tomarlo completo así subimos con una cadena y así vamos repitiendo estos 8 puntos esta será la pretina de nuestro gorro nos vamos tejiendo así hasta tener 54 centímetros aproximadamente aquí te muestro una tablita de medidas esta pretina que estamos tejiendo debe medir 54 centímetros ya que esto es la talla que yo estoy tejiendo ya si tú vas a tejer otra talla sería esto que es el contorno de la cabeza y ya lo de la altura les digo más adelante aquí ya terminé el largo total de mi tejido vean aquí iniciamos y nos fuimos tejiendo así esto es el contorno de la cabeza esto es lo que yo les decía que debe medir 54 centímetros más o menos así estirando ligeramente en nuestro tejido aquí está mide 54 centímetros la pretina así la tenemos que tejer a la medida de un gorro bueno pero como esto es una boina entonces aquí a la pequeña la tenemos a la medida del gorro ahora el largo de nuestro de nuestra boina va a ser un poco más largo a un gorro normal ya que tenemos la medida de nuestra pretina ahora subimos con una cadena giramos nuestro tejido como veníamos tejiendo y ahora vamos a cerrar nuestra pretina y para esto deben de terminar su tejido del mismo lado donde iniciaron vean aquí tenemos la hebra de inicio y así deben terminar ahora ponemos de este lado aquí enfrente de este lado para que nuestro cierre nos quede perfecto y atrás tomamos la hebra de atrás así como veníamos tejiendo salió y deslizamos nos pasamos al siguiente espacio pasamos por atrás tomando la hebra de atrás una hebra de la cadena y deslizamos pasamos por acá pasamos por atrás aquí y deslizamos así nos vamos cerrando todos los puntos terminé aquí así queda el cierre de nuestro gorro vean de nuestra pretina no se nota pero me gusta un poquito más del otro lado entonces voy a girar y aquí vamos a iniciar con una cadena ahora ve aquí en este espacio vamos a tejer un punto bajo en el siguiente un punto bajo en el siguiente un punto bajo en el siguiente un punto bajo y aquí si hacemos el tejido así se notan como unos canalitos acá un punto arriba un punto abajo un punto arriba un punto abajo así vamos tejiendo en esos puntos el de abajo el de arriba al y aquí voy voy tejiendo 1 2 3 4 y aquí en el punto 5 tejemos un aumento tejiendo 2 en el mismo espacio en el siguiente espacio 1 en el siguiente 1 vamos 2 en el siguiente vamos 3 y 4 tenemos 4 puntos y ahora en el que sigue nos toca un aumento tejiendo 2 en el mismo espacio y ahora en el que sigue nos toca un aumento tejiendo 2 en el mismo espacio esto vamos repitiendo los hoyitos aquí que se ven es por cada fila que tejimos de la pretina entonces aquí vamos viendo 3 3 y 4 y 4 y en el punto número 5 tejemos 2 puntos en el mismo espacio un aumento vamos repitiendo esto hasta terminar la vuelta aquí terminé mi vuelta ya no me alcanzó para otro aumento así está bien terminé aquí con tres puntos separados aquí está mi último aumento y luego tres puntos cerramos con un punto deslizado en la primer cadenita que se formó ahora vean aquí voy a subir con una cadena y aquí voy a empezar la puntada de mi boina aquí tomamos lazada y aquí vamos a cambiar de punto pasamos por aquí en el mismo espacio donde deslizamos ahora tenemos tres lazadas la tercera la pasamos por la de en medio y ahora terminamos el punto este punto vamos a estar tejiendo vamos 1 ahora de aquí en adelante ya no vamos a tejer aumentos ahora aquí en el siguiente espacio tejemos el mismo punto tenemos tres lazadas la tercera la pasamos por la segunda y ahora terminamos el punto pasamos al siguiente espacio y repetimos el punto aquí vamos tres puntos la cadena que hacemos al inicio no cuenta como punto ahora tenemos tres puntos de esta manera y ahora tomamos lazada y en el siguiente espacio voy a tejer un punto alto normal así y ahora en los siguientes tres espacios vamos a repetir estos puntos en el siguiente espacio uno así en el siguiente espacio otro punto igual que tenemos tres lazadas la tercera la pasamos por la segunda y ahora terminamos el punto ahora otro punto y aquí tenemos tres ahora en el que sigue nos toca un punto alto normal ahora en los tres que siguen vamos a repetir estos tres puntos que tenemos tres lazadas y la tercera la pasamos por la de en medio y ahora terminamos el punto pasamos al siguiente espacio y repetimos el punto en el siguiente espacio repetimos el punto también y ahí tenemos tres ahora en el que sigue tejemos un punto alto normal y esto vamos a estar repitiendo hasta terminar la vuelta vean aquí yo ya terminé los tres puntos y aquí me hace falta un punto aquí para terminar un espacio aquí me hace falta pero aquí voy a tener que que tomar este espacio donde hicimos el punto deslizado porque aquí iniciamos con los tres puntos estos que se repiten y aquí terminamos con los tres puntos también entonces aquí en medio debe ir un punto alto así y ahí terminamos la vuelta cerramos con un punto deslizado ahora subimos con una cadena vamos con la segunda vuelta del punto aquí en el primer espacio aquí donde deslizamos hacemos nuestro primer punto las cadenas que hacemos al inicio no cuenta no cuenta como punto es sólo para darle altura a nuestro tejido entonces aquí vamos a tejer nuestro primer punto y es este punto el mismo de la vuelta anterior tenemos tres lazadas la tercera la pasamos por la de en medio y ahora terminamos el punto en el siguiente espacio tenemos tres lazadas igual la tercera la pasamos por la de en medio y ahora terminamos el punto el punto el punto alto que tejimos en la vuelta anterior ese punto lo vamos a tejer en relieve y hacemos un punto en relieve arriba por delante igual un punto alto ahora los tres siguientes nos toca tejer este punto que tenemos tres lazadas la tercera la pasamos por la de en medio y ahora terminamos el punto repitiendo repetimos tres veces así y ahora el siguiente punto es el punto alto de la vuelta anterior lo tejemos en relieve por delante y tejemos un punto alto así esto vamos a ir repitiendo tejemos estos tres puntos uno en cada espacio y ahora en el punto alto tejemos un punto alto pero en relieve por delante así y esto vamos a estar repitiendo en toda la vuelta ya que tejimos los tres puntos ahora el siguiente que está en punto alto lo tejemos en punto alto en relieve así esto vamos repitiendo hasta terminar la vuelta aquí estoy por terminar mi vuelta y aquí el último punto lo tejemos en relieve así y de esta manera ya terminé aquí mi segunda vuelta cerramos con un punto deslizado subimos con una cadena y ahora aquí en el mismo espacio donde deslizamos la vuelta hacemos nuestro primer punto recuerden que la cadena que hacemos al inicio no cuenta como punto es solo para darle altura a nuestro tejido y aquí tejemos nuestro primer punto en el siguiente espacio vamos dos en el siguiente espacio vamos tres así así ahora el que sigue es punto en relieve de hecho aquí ya en la tercera vuelta ya se nota bastante el punto en relieve vean aquí está y está aquí está se nota bastante entonces el punto en relieve lo tejemos en relieve por delante y es un punto alto y ahora repetimos los tres puntos 2 y 3 y ahora otro punto en relieve por delante y este lo tejemos en punto alto los tres puntos y ahora el siguiente en punto en relieve por delante así y esto vamos a ir repitiendo aquí voy con mi tercera vuelta nos vamos tejiendo así hasta tener 10 vueltas aquí ya terminé vean mis vueltas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 vueltas así y así de bonito queda ese punto vea ahora ahora cerramos aquí nuestra vuelta con un punto deslizado ahora subimos con una cadena y ahora a partir de aquí vamos a hacer disminuciones para cerrar nuestra boina tejemos aquí en el mismo espacio el punto así como veníamos tejiendo pero así sin terminar el punto pasamos al siguiente y tejemos lo mismo sin terminar y ahora aquí ya tenemos así deslazadas y ahora cerramos esos dos puntos aquí tejimos una disminución ahora el siguiente punto lo tejemos solo así de esta manera aquí ya tenemos en medio dos puntos y el punto en relieve lo tejemos normal así así y ahora estos tres puntos los vamos a volver dos vamos a disminuir aquí los primeros dos tejemos sin terminar pasamos al siguiente y lo tejemos sin terminar y ahora cerramos los puntos aquí tejemos aquí tejimos una disminución el siguiente punto lo tejemos así ahora el punto en relieve lo tejemos normal esto vamos repitiendo en esta vuelta sin terminar el punto pasamos al siguiente espacio sin terminar y ahora cerramos esos dos puntos aquí tejimos tenemos una disminución tejemos el siguiente punto así y ahora el siguiente nos toca en relieve esto vamos repitiendo hasta terminar la vuelta terminé mi primer vuelta con disminuciones ahora cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado ahora ya tenemos dos puntos en medio de los puntos en relieve ya que aquí abajo teníamos 3 teníamos tejiendo 3 en medio de los puntos en relieve ahora con las disminuciones ya tenemos dos puntos en medio de los puntos en relieve entonces ahora vamos a seguir disminuyendo subimos con una cadena tejemos aquí nuestro primer punto sin terminar pasamos al siguiente espacio y tejemos el punto sin terminar y ahora cerramos los dos así tejimos una disminución ahora el siguiente espacio es en punto en relieve lo tejemos normal en relieve ahora los siguientes dos puntos los vamos a tejer una disminución sin terminar el punto pasamos al siguiente así así y ahora cerramos el punto así y ahora cerramos el punto tejimos una disminución esto vamos a estar repitiendo en esta vuelta el siguiente punto es en relieve lo tejemos normal en relieve ahora los siguientes dos nos toca hacer una disminución sin terminar el punto así sin terminar el punto siguiente y ahora cerramos los dos puntos tejimos una disminución el siguiente espacio es punto en relieve lo tejemos normal así nos vamos tejiendo esta vuelta terminé mi vuelta cerramos con un punto deslizado bueno aquí andaba olvidando decirles algo a ver aquí les mostré una tablita de medidas la altura de nuestro gorro las 10 vueltas que hicimos aquí antes de empezar a disminuir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 que son 10 hasta acá la vuelta 10 que fue la vuelta antes de hacer las disminuciones hasta aquí debe medir mi gorro 22 centímetros antes de las disminuciones entonces aquí está bien mide 22 centímetros la talla que yo estoy tejiendo es para adulto si ustedes van a realizar otra talla sería la altura esto que en mi caso son 22 centímetros porque estoy tejiendo para adulto después de tener la medida ya empiezan a disminuir entonces aquí aquí ya terminé mi vuelta aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy a subir con una cadena y aquí ya no voy a tejer este punto que está en medio de los puntos en relieve ya nada más me voy a brincar a tejer el punto en relieve me pasó al siguiente en punto en relieve y tejemos el puro punto en relieve me pasó al siguiente espacio que es el punto en relieve y así vamos tejiendo puros puntos en relieve y así nos brincamos al siguiente punto en relieve y lo tejemos en relieve por delante así así hasta terminar la vuelta terminé terminé mi vuelta cerramos con un punto deslizado así ahora aquí subimos con una cadena y aquí vamos a hacer otra vuelta pero así tejiendo todos los puntos en relieve esta es sin disminuciones tejiendo todos los puntos en relieve no estamos tejiendo todos los puntos en relieve así así hasta terminar la vuelta aquí ya terminé mi vuelta ahora aquí para cerrar este hoyito vamos a cerrarlo de la siguiente manera aquí hacemos una cadena pasamos por este punto y tomamos de esta manera lazadas así 1 1 1 en cada espacio ya que no podamos dar vuelta con nuestro gancho tomamos un pedacito de estambre y pasamos estos puntos por ese pedazo de estambre así ahora retomamos aquí los puntos así y terminamos de pasar por toda la vuelta así ahora tomamos la hebra y pasamos esos puntos así cerramos aquí con las dos hebras así las dos puntas de estambre y amarramos bien cortamos el estambre con el que veníamos tejiendo y amarramos también con estas hebras podemos esconder estas hebras por dentro del tejido y ahora escondemos también esta hebra del inicio de nuestro tejido yo le voy a poner aquí un botón estos de madera con una aguja lanera se lo pego aquí y un poquito del mismo estambre del gorro el botón no tiene ninguna función es sólo para adornar el gorro me gusta mucho ponerle botones así a mis tejidos porque siento que les da un toque especial un pequeño adorno y así de bonito queda así de bonito queda nuestra boina aquí por la parte de arriba donde terminamos de tejer queda muy bonito por la parte de la pretina de nuestra boina queda así muy bonita y puesta se ve mucho más bonita